Primera lectura Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones si guardas sus preceptos o no Él te afligió, haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías, ni conocieron tus padres para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan sino de todo cuanto sale de la boca de Dios No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con dragones y alacranes un sequedal sin una gota de agua que sacó agua para ti de una roca de pedernal que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan Palabra de Dios Palabra de Dios Amén. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el man a nuestros padres nutrió. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús, nos protege si apacientas, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo sabes puedes, que a mortales apacientas, allí haz los comensales, cuere de los compañeros, ciudadanos de los santos. Amén. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él El Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de sus padres Que lo comieron y murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Presente en la Eucaristía Si bien el Jueves Santo ya está destinado a recordar la institución de este sacramento La Iglesia ha decidido dedicar otro día Para venerar lo que constituye La fuente y culmen de toda la vida cristiana No obstante Las múltiples cosas que se pudieran decir Acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía Nos detenemos en dos frases del Evangelio de hoy El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él El que me come vivirá por mí Así como en el sacramento del matrimonio Dos personas con historias Crianzas, personalidades, contextos y formas de ser distintas Se unen de tal manera que pasan a ser una sola carne De la misma manera El que comulga a Jesús se hace uno con él La persona puede decir, sin temor a equivocarse Las palabras de San Pablo Ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí En la cena Jesús anticipa el desenlace final de su vida Parte el pan y los reparte El pan simboliza su cuerpo entregado Una vida totalmente vivida para los demás Partida y repartida Toma la copa del vino La bendice y la reparte El vino simboliza su sangre Es decir, su vida Jesús se entrega en cuerpo y alma entero Deber del cáliz Significa estar dispuestos a compartir la misma suerte de Jesús Y sellar con él una alianza Un pacto Amar como él amó Comulgar significa vivir por y para Jesús Él se entrega por entero a mí Y me invita a hacer lo mismo que Él hizo por el mundo Ser habitado por Jesús Provoca una transformación interior en quien lo recibe La vida de Cristo pasa a ser la vida del creyente En cada Eucaristía Nosotros renovamos este pacto Nos comprometemos a vivir como Jesús Amando y sirviendo a los demás Al comulgar Se actualiza nuevamente la Pascua Pasamos de la muerte a la vida De la liberación de una vida centrada en nosotros mismos A una vida abierta a los demás Es de la Eucaristía Que brota la fuente de la santificación del cristiano Nadie, por más buenas intenciones y buenos propósitos que tenga Puede llegar a ser santo La presencia de Cristo en nuestra vida a través de la Eucaristía Es la que va conformando en nosotros la imagen de Cristo El hombre nuevo y perfecto La conclusión es simple Mientras más recibamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía Más podrá percibirse la presencia real de Cristo en nosotros Jesús, pan de vida Que habitas en nosotros cada vez que nos acercamos al banquete pascual Que la recepción de tu cuerpo y de tu sangre Nos haga vivir por ti y para ti Que podamos renovar en cada Eucaristía El pacto de vivir como tú Amando y sirviendo a los demás Que en cada comunión Se acreciente más tu presencia real en nosotros Amén Propósito del día Comulgar en este día Con la conciencia de que hago un pacto De vivir como Jesús Con la conciencia de que hago un pacto Con la conciencia de que hago un pacto